La República ha encontrado deficiencias en los equipos médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado Espinosa. En su tercer día de inspección en la Contraloría de la República halló graves deficiencias en equipos médicos al interior de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Desde tempranas horas de la mañana los inspectores de la Contraloría llegaron hasta el nosocono y comenzaron a inspeccionar cada uno de las salas del hospital, donde hallaron equipos malogrados, falta de camas para los pacientes, así como un ecógrafo malogrado. La exposición son ventiladores mecánicos, camas multipropósito, auditores de funciones vitales, y lo que se requiere como equipos médicos, sobre todo el equipos médicos, el nombre de las mañanas, el equipo de redes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado. Según se conoció, esta área importante cuenta tan solo con ocho camas para los pacientes. Seis de estas requieren ser cambiadas ya que se encuentran en mal estado por el continuo uso. A estas lamentables observaciones se suma la falta de medicinas para los pacientes de oncología. Déficit de médicos especialistas que según señaló el gerente regional de salud Gustavo Rondón, serían corregidas lo más pronto posible. Y el Fuente de Defensa del Recurso Hídrico de Cayoma solicitará las mineras instaladas en esta provincia que contribuyan en la protección de los bufedales y manantiales que se están perdiendo debido al cambio climático y la contaminación.